Gran Hermano, encarará una nueva emisión después del éxito del temporada 2022 y ya se vive la previa con mucha expectativa. Claro que los enfrentamientos se hicieron presentes y se registró algo de tensión en un integrante de Telefe por las críticas de un ex participante al ciclo. En este caso, fue Gastón Treseguet quien salió al cruce de Viviana Colmenero por sus cuestionamientos al certamen. Resulta que la ganadora de Gran Hermano demostró su malestar con el certamen por lo que vivió en el pasado y se quejó de no ser convocada para analizar la dinámica del programa como otros de sus colegas. Con ese panorama en mente, Treseguet salió con los tapones de punta y expresó, Viviana estuvo un montón de tiempo que no quería saber nada con la vida, pero ningún ex participante habla bien cuando se aleja de todo, cuando cae en la cuenta que el programa los ayudó y no lo supieron aprovechar. Hay que hacer un poco de autocrítica a ver si alguna vez respondió bien a un debate, si hablaste bien del programa, remarcó Gastón que ahora oficia de panelista y productor de Gran Hermano. Ese contexto, afirmó, pero no porque sea un reclamo de la producción, sino que, si desapareciste, después no te quejes. Yo siempre estuve al pie de cañón tratando de mantenerme como referente del programa. Pero si te alejaste durante 15 años del formato, y cuando de pronto explota y le va bien querés sumarte, no pretendas que después te tengan como referente. El tremendo relato de Colmenero, a mí me llevaron a Uruguay, estuve como una semana de lugar en lugar. También me llevaron a Chile un par días. No recibí ni un peso de toda esa movida, pensando que era por contrato. Nadie me cuidó, alguien o algunos se quedaron con mi plata, comentó la que se consagró ganadora de una de las primeras emisiones de Gran Hermano.